¡Mira que viene Arturo! ¿Cómo andamos? ¡Mira! Arturo, Márcio, ¿cómo andamos? ¿Qué hace, Vicino? Mucha angustia, Arturo, porque la gente querría estar expectante de lo que es nuestra selección. Me imagino, todos los que vivimos y sentimos el fútbol, lo vemos así. Ustedes que trabajan, obviamente no es lo mismo mirarlo por la tele que transmitir a nuestra selección. Así que, momento de inflexión, momento de pensar qué es lo que hay que hacer para poder estar nuevamente. ¿Por qué no tenemos técnico todavía? ¿Cuál es el problema? ¿Qué no tenemos técnico? No puede ser que nuestra selección no tenga técnico a esta altura del campeonato. Hasta para un amistoso sin problemas. Sí, pero yo creo que ese no es el problema. ¿Y los procesos? ¿Por qué digo esto? Porque los ciclos, como todos los ciclos, empiezan y terminan. Muchos técnicos van a terminar su ciclo en varias selecciones, por desgaste, por ciclo. Y yo creo que, naturalmente, se puede dar un técnico mundialista. Que puede quedar sin... Claro, claro. Y que sigue siendo bueno igual. Claro. Hoy cuesta mucho más. Y el Tata... Vamos a improvisar. Y el Tata cumplió un ciclo. Vamos a improvisar, no me vamos a traer cualquier técnico total. No, pero ahora tenemos... Se habló del Tata, ¿eh? Pero para qué, a ver si puede venir cualquier técnico. ¿Pues qué quiere decir con eso, Pipino? Explícate. Pero tenemos que traer ya el técnico para que... Vos sabés, mono, vos sabés bien que tenemos que hacer grupo. Tenemos que ir congeniando poco a poco. Oani, cualquier técnico ahí. Tipo Maldini. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Después de Chile haberle hecho otra vez, Chile haces la charla. ¿Eh? ¿Para eso? No. Para eso vamos a traer... No, vamos a traer un técnico que le conozca. Calentar de A5 o de A6, te acordamos, ¿no? De A5 o de A6 calentando ahí. Y de repente, Estrugués se fue a calentar, ya como para entrar. Y le dice, le decían, Tata, Picae, Juve, vení que vas a entrar, vení que vas a entrar. Ahí venía corriendo y no le metía, no le metía... Maldini. Maldini. Y de repente, Chocofranco estaba ni se fue ni a calentar nada. Me estaba sentado ahí. Él tenía fe, así estaba. Y Maldini no conociéndole... Tú, tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tú, tú, tú. Y le dice, Chocofranco, sí, sí. Y entró Chocofranco contra... Sin calentar. Sin calentar nada. ¿Miento o no miento? No, no mentí. Ay, gracias, gracias, gracias. Eso no. Gracias, 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 gracias. No, 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 no. Por favor, ahora. ¿Qué opinas? Caso de Leo, de Nicolás Leo. Dirigente de fútbol. Hincha de libertad. Naput. Una gran persona, un gran amigo. Inocente. Tata Martino. Gran técnico. El mejor de todos. Osvaldo Domínguez Did. El mejor dirigente de toda la historia del fútbol paraguayo. Osvaldo Domínguez Did. El dirigente más ganador de la historia del fútbol paraguayo. José Luis Chilaver. Un referente del fútbol mundial. Un gran líder. Reggie Márquez. Un impresentable. No. Ay, no. ¿Cómo? Aquí no. Bueno, eso a mí. No. Reggie Márquez. Un loco lindo. Bueno, vamos a ver con qué hablamos y nos enfocamos también para ir cerrando. La albirroja para el mono Tauré. ¿Qué significa? Que es la albirroja, la albirroja. Poca palabra. La albirroja es la pasión. Creo que es el sentimiento que nos une a todos los paraguayos. Creo que nosotros en el único momento donde realmente somos nacionalistas y tiramos todo por al mismo lado es cuando alentamos a la selección, verá. Nelson, para la bola de albirroja, un gran ladrón. Ay, chocoyo. ¿Eh? 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 El gran ladrón robó el sentimiento. Me robó el corazón. ¡Muy! Muy bien. Bueno, vamos, vamos.